Tres colores, tres colores de tierra y humanidad debemos decir Y por eso los grandes amores del mundo, los colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores del mundo, los colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores del mundo, los colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores del mundo, los colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores del mundo, los colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores del mundo, los colores me gustan a mí